La selección nacional de Perú llegó a Moscú este lunes para presentarse en la Copa Mundial FIFA 2018. La blanquirroja, como le llaman, se quedará cerca del aeropuerto internacional Cheremetievo, en el cercano Hotel Sheraton, y entrenará en Arena Kimqui, en la región de Moscú. Perú está participando en su primera Copa del Mundo en 36 años, y cualquier esperanza de pasar la etapa de grupos se debe al capitán Paolo Guerrero, quien logró evitar de último momento una prohibición por presunto uso de cocaína en un dopaje. Perú participará en el Grupo C y se medirá contra Francia, Dinamarca y Australia. Su primer partido es el 16 de junio contra el equipo danés. Con información de la oficina de Moscú-Rusia, Noticias Xinhua.